Nuestro siguiente invitado, ¿confesará algo esta mañana? Yo creo que sí, está listo, está que se habla, carismático. No va a soltar prenda este invitado. Profesional, apasionado, 35 años de carrera, 33 dedicados a la televisión. Arrancó muy jovencito. Y director de uno de los noticieros más importantes del país. Sí, arrancó muy jovencito. Sí, arrancó muy jovencito. Como a los 16 años. ¿Es que lo estoy diciendo en serio? Sí, es en serio. Él es... ¡Juan Roberto Vargas! ¡Bravísimo! Bienvenido, Juan Roberto. Bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Te hice la propuesta indecente, mientras estábamos viendo la nota, que te confesaras con algo. Pero depende de lo que ustedes consideren una confesión. Ojo que en este país la cosa es... No, es muy complicada. Es muy complicada. De pronto un artista, un placer culposo, un artista que de pronto te guste musical y que digas, ¡Uy, pero eso no lo puedo confesar! Pues yo no sé. A ver, ¿qué será? Un placer culposo. ¿Un Ricardo Arjona? No, no, pero ¿sabe qué si no me disgusta? A mí tampoco. No, no, maluco. Yo no sé si es un placer culposo. ¿Qué placer culposo puedo tener yo, hombre? ¿Sabe que no sé? Bueno, déjeme su cabeza. Yo soy como Melina, la que le echa hielo a casi todo. No me tomo las bebidas muy calientes, la verdad. A mí me encanta el picante. ¿Verdad? Ajá, todo le hecho picante, hasta los huevos fritos le hecho picante. No, yo soy más bien medio aquí flojo. Muy bien, pues hemos preparado una dinámica muy interesante porque a través de canciones y a través de nuestro saxofonista, mi señor bienvenido, ¿cómo me le va? ¿Todo bien? Vamos a darle serenata a Juan Roberto. Muy buenísimo. Estamos recordando canciones y momentos específicos y arrancamos con esta primera canción. Que suene, por favor. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué rato, bruno! ¿Viste eso? Esa es una confesión, nunca me han dado una serenata, mira. Bueno. Esa es una. Ah, bueno, y te la dimos por primera vez aquí en Maravillio. Eso está bien, ya las siete y media de la mañana, mire. ¡Un cico! Estabas escuchando muy atento y se te rebobinó el cassette, te transportaste a qué momento. Aunque no lo creas, me acuerdo de que esa canción sonaba cuando yo iba en la ruta del bus en primaria. ¿Qué? ¿Ah, sí? Muy pequeñito. Y sonaba esta canción. Sonaba esa canción de Diego Verdaguerra y sonaba todos los días. Yo no me acuerdo por qué, el señor de la ruta la ponía. Yo creo que por lo menos me la aprendí, pero hace bastante añitos. Ese niño era un hombre, un niño que hablaba mucho, que se comunicaba bien, como que ese comunicador se estaba gestando desde esa ruta, porque no parabas de hablar, Juan Roberto. Sí, como que no me callaba ni comiendo un lluelo. No, sí, yo creo que uno nace con esas características de hablar, de contar, de decir, de contar cosas. Tienen inquietudes. Y de preguntar, exacto. Esa preguntadera, ¿cierto? De los niños. Pero la de uno era, no sé, me dicen, mamá, que es doble. Más decisiva. Y déle, y déle. Además, sí, hasta imprudente, ¿saben? Sí. Impertinente, sí. Me decía, qué vergüenza. Qué pena. Hijo único, pero vivías en el barrio con muchos primos. Era una familia numerosa, casi que como la vecindad del chavo, se le podría decir. Sí, exacto. Así era, como la vecindad. O sea, éramos una familia muy unida y algunos vivíamos en un apartamento, en otro y éramos muy en torno a los abuelos, a nuestros papás y a los abuelos, una familia muy unida. Y eso yo creo que nos formó a todos y nos dio esas raíces, pues, que eso se nota en la vida, esas raíces de unión familiar, que son tan valiosas y que se convierten como en algo tan sólido. ¿Y qué pasaba contigo de niño? ¿Ya te ibas formando como ese niño líder? ¿Te gustaba de pronto escuchar a los demás, entrevistar, cogías un micrófono? ¿Por qué esos primeros tintecitos se van notando a veces desde muy pequeños? Yo no me acuerdo. No, sí, lo que cuenta mi mamá y lo que uno va viviendo, sí, era un poco como todo eso de querer preguntar, de querer contar. Yo creo que es como parte del oficio de todos nosotros, el querer ser como testigo de algo para contarlo y eso, eso, eso tiene su, 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 digamos, no solamente su, su esencia, sino su raíz de querer, no, no sé si ser protagonista o líder, pero sí como de tener la capacidad de uno de decir, oiga, les voy a contar tal cosa. Y era como que quería ser el que contaba, el que contaba, el que contaba y pues se me quedó la mañana. Claro, ahí estaba. Mira, afortunadamente esa mañana prevaleció. Siguiente canción, esta va con video, porque vamos a otro momento importante en la vida de Juan Roberto, por favor. ¿Cómo? Uy, qué buena. Piper Pimienta. Cuando me monto, por ejemplo, en un avión y yo tengo como una libretica y anoto todo, yo voy anotando, 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 lo que yo llamo epifanías. Sí. Yo digo, oiga, ¿qué tal si en el próximo debate de candidatos hacemos esto? Entonces yo anoto. Creando, creando todo el tiempo. O tengo un guardado, alguien que, este lo tengo que resolver así, o esto voy a tomar esta decisión, porque pues en el cargo en el que uno está, uno toma decisiones que le cambian la vida a muchas personas. Es así. Entonces digo yo, ¿cómo hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos con ella o con él? ¿O cómo hacemos esto? O lo que digo, una epifanía, o como les digo allá al equipo, oiga, traigo una idea que si quieren escúpame. Sí, pero las tengo que decir. Les digo, a ver, entonces lo anoto. Entonces cuando estoy en esas anotaciones, pongo una canción de esas. ¿Ah, sí? ¿Te inspiran? ¿Te inspiran? ¿Te inspiran? Claro, y me pongo mis audífonos y me pongo una canción de esas y anoto esas epifanías que son de temas complejos, difíciles. No son de temas fáciles, pero digo, esa música, eso me gusta mucho. Y entonces la confesión es que me siento mal. Digo yo, tan superficial. ¿Pero además eres buen bailarín? No, no, no soy muy buen bailarín. ¿Crees que este Rolo que iba a Cali a pasar vacaciones, cómo era esa aproximación con las chicas, con las jovencitas o con las niñas a través del baile que es tan complejo en Cali? Porque en Cali baile a todo el mundo. ¿Cuál aproximación? Bueno, no había aproximación. No, no era de vidrio. No, había, había. Me acuerdo que sí, uno iba y claro, ya empezaban a gustarle las peladitas, pero no, eso era... Imposible. No, eso era una cosa loca. Llegó el cachaco, ¿ves? Acá lo bailaban. ¿Por qué a bailar ese cachaco? Además que tenía unos primos muy montadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bulineros? Sí, 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 eran muy montadores, muy queridos, pero muy... Y cuando yo era chiquito me cascaban, se burlaban. Y ve esta camisa de trago, la camisa de la abuelita. Y el caleño es muy, el caleño es muy mamador de gallo. Mucho, es muy, muy burletero. Tiene a flor de piel. Sí, yo creo que, digamos, no sé si hablando de herencias, porque digamos, muchos de ellos nacieron en Cali, no sé, pero algo de eso yo lo heredé, yo tengo que confesarlo, yo soy muy, muy burletero. O sea, yo, uno le sacó, yo le sacó un plazo parecido a todo el mundo. ¿Ah, sí? Esa es una confesión. ¿También? Por ejemplo, una vez estamos paseando. Eso es muy del humor caleño, uno ve a alguien, mira, mira a fulano. No, 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 exacto, entonces estamos paseando, entonces yo le dije a... Y mis hijos heredaron eso, que embarrado. Entonces, entonces venía un señor, el mesero. Entonces le digo yo, hermano, decirle a Jorjito Celedón que no se nos trae nada. Entonces se quedan mirando. Yo entiendo ese humor. Y se caga, se estirando el muro de la risa. Se perdió la risa. Y dicen, uy, sí, es igualito. Entonces eso es lo otro, decirle al reencauchado que si nos trae la carta. No sé qué. Sí, eso no. Eso sí. Eso es muy del caleño. Sí, pero es muy blanco. En el fondo, no hay buscarle parecido al otro. Buscarle parecido a todo el mundo. Yo empiezo y eso, tengo que confesar, mi señora se muere de la rabia. Ella dice, oiga, eso no se hace. O sea, deje de... Y mis hijos son iguales, heredaron. Lo heredaron. A mí me encanta. Yo estoy viendo serios o películas y se parece a tal persona. Incluso aquí hay una presentadora que yo digo, se parece a María. Es espectacular. Sí, sí, sí. Es María, claro. Igualita a María. Es igualita a María. Yo empiezo a analizar a la gente en una sala de espera en un aeropuerto. Y yo empiezo, esta señora, ¿quién es que me pare? ¿Quién es, hombre? Yo pienso así. Sí, eso no se hace. Y además, ¿te gusta esta música? Porque tu tío Jorge también tenía un colegio en Cali. Claro, un colegio. Y tenía un tocadisco inmensa donde ponían esa canción. Tenían, me acuerdo, pues es que en esa época, ¿cuál es que los tocadiscos eran con bafle de madera? Era un bafle, así como el altavoz eran de madera. Es que bafle, me llaman lo viejito. Eran de madera. Y inclusive eso retumbaba así, porque tenía una tela. Claro, uno veía el... Usted veía la música. Se veía el bajo, los bajos. La vibración. Sí, sí, sí. Y tenía un colegio, es que era muy chiquito, no me acuerdo mucho. Era un colegio en Cali que se llamaba el Colegio Rafael Pombo. Un colegio que ya, obviamente, creo que ya no existe. Pero eran muchos muchachitos. Y caleños, pelados caleños, caleños. Y eso era una cantidad de gente. Y la verdad, lo poco que me acuerdo, yo me sentía como bosco en leche. Porque el caleño es muy distinto, el rolo es muy distinto. Sí, sí. El rolo... Se cierra. Aburrido, gris, monótono. Este más de caleñote aquí. Sí, sí, sí. Son coloridos. El caleño es una maravilla. Es colorido en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de ver la vida. Y puede estar pasándola mal, pero él tiene como un tumbado, una cosa muy chévere que no tenemos los rolos. Entonces, ese contraste, hasta donde yo me acuerdo, era bastante simpático. Bueno, seguía creciendo Juan Roberto. Iban cambiando los géneros musicales. Y esta canción marca un momento especial, tal vez con algo de dolor en el corazón. Pero recordémosla, por favor. Adelante. Muy buena. Eso. Vamos. Qué canción sota esos australianos de Men at Work. Esto es del año... 80 y pico, 82. 82, 83. Sí, sí, sí. Escuchaste ya bastante. Y me acuerdo que venía el LP, que tuvo varios volúmenes. Uno se llamaba Llena tu cabeza de rock. Eso era una maravilla. Y era un dibujo. Sí, sí. Era un dibujo. Asumo que he tomado una foto de un muchacho con una muchacha atrás. Mira ahí. Eso es parte de ellos. Este es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Y si usted ve una cosa maravillosa, que eso que tienen en el dibujo, en las orejas, hizo parte de la vida de uno en esa época, que era el Walkman. Era el famoso Walkman. Nos cambió la vida. Eso nos cambió la vida a todos. Y sí, yo era rockerito. A mí me encantaba el roxito. Este roxito es viejo, viejo. También está en el playlist. Tiene que estar. Ahí está. Men at work, una banda australiana. Vino a Colombia, tengo esta anécdota y voy a confesarlo. Vino a Colombia y bueno, fuimos a verlo allá en un centro de eventos en la autopista norte. Y el tipo salió con un ímpetu, un señor ya grande en ese momento. Ya debe ser de 80, de 80 y polla. No sé, y en la primera canción se quedó sin voz. No puede ser. Le pegó la altura y empezó y dijo, wow, está cantando igualito y se le rasgó la voz. Y de ahí en adelante, yo no sé cómo sorteó ese concierto, pero lo sacó adelante. Son los años. Pero, pero, y la altura, ¿no? La altura pesa. Son australianos. Australianos, sí, señor. Marce, marca un poco esta canción y esta época la muerte prematura de tu papá. Sí, era muy jovencito. Él muere, chicas, yo tenía, esta canción un poquito después, pero él muere cuando yo tenía 10 años. Yo tenía 10 años, yo era muy pelado. Y pues uno hasta ni entendía el dolor. Yo creo que esa es una manera uno de, 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 de dignificar lo que puede llegar a sentir en una época tan difícil de la vida. Cuando uno está entrando en la preadolescencia, en la adolescencia, que la figura del papá es tan clave. Pero, pero bueno, la sorteamos. Ya hace muchos años ese recuerdo del viejo. Era muy joven, es que era muy joven cuando murió. Y fue una gran compañía, fue un gran parcero. Y de lo que alcanzaste a compartir con él de esa década junto a tu papá. ¿Qué recuerdas? ¿Qué legado te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te aconsejó antes de irse? Él, me puchas, que yo era muy pelado. Claro, pero todavía lo recuerdo, no, muchas cosas, digamos, de, de la vida, de la familia. Pero, pero una clave, la disciplina. El hombre era muy, muy disciplinado. Y, y yo, yo les contaba a mis hijos y ellos se reían, que él, por ejemplo, los, eh, domingos en la mañana, lo levantaba uno, papá. ¿Los ponía a madrugar? Claro. Ay. Y los sentaron en la sala y él decía, bueno, hoy vamos a oír, eh, ópera. Entonces, él era muy, era un hombre culto. Entonces, él ponía música, eh, de no sé qué, y me decía esto qué es. Y él me había dicho, me lo había puesto la mano anterior, no me acuerdo. Tomaba lecciones, domingos. Claro, él tomaba lección. Y todo, y yo creo que esa es una buena reflexión, Mónica, él, él era un hombre que a todo le tomaba lección. Entonces, él era, era muy riguroso, era muy, muy riguroso, sobre todo con el tema académico. Él decía, él tenía una frase que después me la vino a decir un maestro del oficio, pero él la decía, yo era muy sardino, decía, lo que, lo que la, la disciplina vence lo que el talento no le da. Es decir, usted puede no ser talentoso, pero usted es disciplinado, usted tiene que ser riguroso. Era muy riguroso, incluso mi mamá es la que cuenta, que ella peleaba mucho con él porque él era muy riguroso conmigo con el tema del colegio. Yo, la verdad, muchas cosas no me acuerdo, pero además, pero era un gran ser humano, muy bonito, un hombre bonito, un ser humano bacano. Te diste la tarea después de investigar un poco más de él, de pronto que no lo, a través de mamá, a través de hermanos, como indagar un poco también una labor periodística, decir, bueno, ¿quién era mi papá? Los tíos de Cali me contaban, él era el menor de ellos y él era, él iba a ser sacerdote, ¿no? Él toda la vida vinculado con curas. De hecho, trabajó con un grupo de sacerdotes en algo que se llamaba Acción Cultural Popular. Yo hice la tarea, averigüé mucho, él tenía que ver mucho con números, era matemático, contador. Claro, su vida era un excel. Claro. Entonces, él todo lo manejaba con un rigor y él, me acuerdo, que trabajaba con unos curas que después terminaron en algo que se llama el CINEP, donde trabajaba un padre que se llama el padre de Ruh, que es el que terminó convertido en el presidente de la Comisión de la Verdad. Claro. Ellos tenían una emisora que se llamaba Radio Zutatensa, ¿no? Yo hice el scouting de ver quién era él. Era un hombre muy, muy místico, muy religioso, de mucha fe, muy devoto, demasiado y muy riguroso. Una vida de un rigor, pucha, implacable, pero así como era implacable, era de bondadoso. Entonces, yo creo que era una mezcla chévere, pero difícil. Tampoco era fácil para uno de niño entender uno esa rigurosidad para todo, para todo. Pero, ¿qué sirve? Porque miren lo que se ha convertido. También, para llegar a un punto de equilibrio de disciplina. Eso me marcó lo que dice Marcelo. De disciplina. Eso terminó marcando. En ese momento, a lo mejor uno no lo entendía, uno era muy chiquito, pero ya de viejo ya entiende uno muchas cosas. Ese rigor tan necesario para un director. Estaba haciendo la tarea tu papá sin saberlo. Bueno, pues esta dinámica sigue con nuestro maestro invitado, con Juan Roberto, más canciones, más serenatas y más historias de vida. ¡Bravísimo! Para esta charla tranquila, cálida, con Juan Roberto Vargas, con Serenata y nuestro maestro en el saxofón a bordo. Vamos con la siguiente canción, porque no cualquier persona tiene la fortuna de conocer a su ídolo. Y de sentarse a hablar con él. En la casa de él. Y esta canción tiene que ver con eso. Suelta la cara de palo, dijo algún actor. ¿Cómo es charlar con el maestro Rubén Blas, cara a cara, en la intimidad de una sala? Bueno, pues como ven, también está en el playlist. Tiene que estar. Un poquito crossover. Sí, yo, pues claro, la aproximación con el maestro fue de uno de joven. Esa canción sonaba como en el 85, 86. Por todos lados sonaba. Era una maravilla, con el gran combo. Y esa salsita, eso venía de Cali. Uno traía de Cali. Si te quedó pegadito eso. Claro, eso venía de Cali. No soy el más salsero, no sé bailar salsa. Tampoco me... Pues si toca bailar, se defiende uno. Pero el tema es que cuando tuve la fortuna de trabajar en Panamá un par de años, que trabajé con un grupo de medios, yo iba para donde el jefe, donde el dueño del grupo de medios, que era un señor maravilloso, o es, porque no había muerto. Entonces, iba a la oficina de Don Nico, y al lado mío se empare un señor de corbata, y me dice, buenos días. Entonces yo le digo, buenos días. Y yo, yo soy muy englobado. Y además de mi ojo, yo dije, yo este señor... Ay, sí, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde yo he visto este señor? Este me parecía Rubén Blas. ¿Conejo bigote? Ah, no. ¿Y era Rubén Blas? Empezaste a mamar gallo, mira. Mira, ahí está Rubén. Ahí está el tío Rubén. Pues tú quieres imaginar estar ahí al lado de Rubén. No, 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 era el real. Entonces subimos a la oficina del jefe, y el señor, dije, yo en el ascensor, el tipo muy formal, dos pisos, tres stands, llegamos, y yo, va para el mismo lado. Entonces, ¿cuándo entró? Siga, ministro. Entonces entró el señor, entonces le digo yo a la secretaria del jefe, ¿ese man quién es que es? Y dice, Rubén Blas. ¡Ay! ¡Claro! No, es que mané, es que es duro. Concentrate, Juan Roberto. Que en esa época era el ministro de turismo de Panamá. Ajá. El jefe nuestro, el dueño del grupo, era como el papá político de él, y el papá de todo de él. Cuando sale, yo le digo a mi jefe, le digo, oiga, ese señor es mi... Pues yo no soy el más al cero, pero es mi ídolo. Un referente. Es un genio. Como a la semana, don Nico me dice, oiga, camina que lo va a invitar a una comida. Y era en la casa de Rubén Blas. Y fue una maravilla, más que oírlo cantar, oírle sus historias, porque él tiene una cosa maravillosa. O sea, él es, él hace... Cada canción es un stand-up comedy. Él cuenta. Entonces, por ejemplo, él contaba ahí una maravilla. Él dice, yo me voy a Nueva York en el 70 y no sé qué, de mensajero. Y él dice una frase que me caló. Él dice, yo aprendí a aguantar hambre en español y en inglés. ¡Dios mío! Y aprendí, trabajé con los grandes de la salsa, yo no los conocía. Pero digo, un tipo maravilloso. Entonces le pregunto, venga, maestro, ¿y usted por qué se metió a la política? Y me dice, por agüevao. ¡Por pendejo! Y dice, aquí estoy perdiendo plata. Él es millonario. Pues es un tipo productor de Hollywood. No, y actor de Hollywood. No, es un verraco. Él incluso... Hay un documental maravilloso que hizo Caracol de él, que dice, yo no me llamo Rubén Blades. Es una belleza donde él cuenta su historia. Es un tipo metódico. Él ahí contaba eso. Él no toma, él no trasnocha. Entonces él se comparaba con sus dos grandes socios, con los que después terminó, pues uno muere y él con el otro pelea, que son Willy Colón y Héctor La Voz. Exactamente. Que Leonardo Padura, en un libro sobre la salsa, dice, pues yo creo que los define a los tres. Dice, la salsa es... son ellos tres. Sí. Y dice, la música es Willy Colón. Claro, la reglista, trombonista, músico de escuela. La voz es Héctor La Voz. Sí. Y la letra es Rubén Blades. Ellos tres son... Yo lo miraba casi que lo tocaba a ver si era de verdad, porque el tipo es una maravilla. Después en Panamá, en alguna otra oportunidad que fui, tuve la oportunidad de verlo ya en un concierto con los seis del Solar y el tipo, lo que les digo, cada canción la vuelve un stand-up comedy y él cuenta cómo hace Plantación Adentro, cómo hizo decisiones. Entonces, él es muy político, él, si las letras la escuchan, son muy de protesta, son muy de tema social. Exacto. Una cosa que sí me llamó la atención, pero bueno, esa es una anécdota, él no es muy querido en Panamá. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Mira qué. Y él se ha lanzado a la presidencia, no sé, no sé, es que lo que hablábamos ahora con Marcelo, la polarización, la gente no alora... Y no siempre es hasta a gusto. Sí, y bueno, él casi nunca ha vivido en Panamá, él lleva prácticamente toda su vida desde muy pelado viviendo en Estados Unidos. Entonces, no sé, me llamó la atención eso, pero es un genio, el tipo es un genio. Me imagino un gran conversador, un tipo agradable. Es de una maravilla, es medio osco, o sea, uno habla con él y al comienzo es... Porque tienes acento panameño, que es como así, como golpeado. Estoy arregañando a uno. Sí, como aguevado, dicen, pero es un tipo maravilloso, es un tipo de 75 años ya, es un tipo ya grande. Sí, grande, de hecho. Pero es sin duda un referente enorme, no solo, repito, yo más que de la música, admiro lo que él representa. Eso me parece una verdadera. Bueno, es constante este género en el playlist de Juan Roberto, porque aparece otra canción del mismo género. Ave María. Y suena así. El talagro de palo. ¿Cómo? Triste y vacía. Yo no conozco de salsa, yo no soy como Marcelo, que es un duro, pero esta canción tiene una una profundidad de todo. Y en esa época sonaba y era duro, era duro porque pues sí, no dure mucho, la verdad. ¿No? Porque sí, o sea, porque era muy aburrido estar enrumbado uno limpiando mesa, no hay que estar en la rumba. Quieres estar en otro lado. En otro lado. Pero lo forma uno como joven, como ser humano, chupar calle, echar calle, vamos al bus, vamos a patonear a veces cuando no hay ni para el bus. No, es que hace poquito estábamos en la Universidad de Los Andes, la semana pasada, antepasada que fuimos a cerrar un convenio que siempre hacemos con la universidad para las elecciones, entonces íbamos con el grupo del noticiero y nos bajaba, el carro cogió y le dije, y tuve un déjà vu, porque esa bajada era en la tercera con 19, ahí en el Colombo americano. Ahí en la montañita. Eso cambiaba mucho. Y ahí había uno, se bajaba de una buseta y cogía la otra que lo llevaba por la circunvalar para arriba, pero le dije, el problema es cuando no había para esa buseta. Uy, papá. O sea, se descompetaba. La patoneada. A sacar pantorrilla. Para arriba, papá. Por todas esas doce, echando infantería hasta el bloque E de la Universidad del Externado. Qué bueno. Pero bueno, pero era eso. Son momentos. Eso es una berraquera. Y hablando específicamente de la canción, que me llama la atención, ¿por qué la considera la mejor canción de salsa de la historia? Porque esta es la historia del compositor, del autor que va por la calle y ve a una chica y dice, hombre, cada universo, cada ser humano es una historia. Ella va ahí acongojada y ese contar historias de seres humanos que tienen su drama, que tienen su día a día, es lo que hace al periodista. Es que yo creo eso. A mí me parece, repito, no me las vengo a dar de filósofo ni que nada, pero es que si ustedes escuchan la letra, es muy melancólica, es muy triste, pero tiene esa mezcla maravillosa porque además, repito, yo no soy salsero, pero tiene esa mezcla maravillosa de percusión y de trompeta maravillosa que rasga, es una berraquera. A mí me encanta, esa canción a mí me encanta y la oigo también cuando viene una epifanía y me pongo mis audífonos y dele. Vamos a tomar esta decisión. Exactamente. Cuando tomemos esta decisión, de pronto ya va a quedar triste y vacía, pero toca tomar la decisión. Oigan, y hablando de decisiones, esta siguiente canción te conecta también con un momento donde te tocó tomar una decisión bastante importante de cambio de ciudad. A ver, que suene, por favor. Ese Menengue era buenísimo, ese era como 89. Me dice Edgar Artunduaga, que era el director, y me dice, pero le tengo una chanfa en Villavicencio. Yo tenía 19, iba a cumplir 20 años y yo, uy hermano, y uno qué hacía allá. Me dice, pues periodismo, tender una cama. Resolver. Cosas que nunca había hecho. Pagar a riesgo, lavar la ropa. Tener responsabilidades de adulto. Darle, repartir un sueldo. Vivir solo. Eso no es fácil. O sea, para un pelado, pues muy de casa, de familia no es fácil. Pero fue muy enriquecedor. Profesional, ¿cómo te recibió Villavicencio? ¿Era lo que esperabas, llenó tus expectativas? Mire, era muy duro porque obviamente era conocer primero una ciudad, una región que uno no conocía, preciosa. Una gente que no conocía, pero conocí, tuve la fortuna y la bendición. Mi primer jefe fue un señor que era realmente abogado, pero era además un gran periodista. El doctor Juan Manuel Caballero. Había otro que era el corresponsal del tiempo en la región que se llamaba el señor Arnoldo Falla. También ya creo que falleció un maestro. Y él me cogió y me dijo, Chino, venga, le enseño una cosa. Venga, venga. Yo voy a decir cómo escribir una noticia. Y me enseñó a escribirla y me dijo, hermano, se escribe así. Y a mí me quedó esa lección acá de por vida. De entender esas lecciones y sube la de una esponja. Claro. Tratando de sacar lo mejor de cada uno. Y nada, no, fue muy enriquecedor, muy, 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 muy valioso. Hasta ahí era una época de aprendizaje, de mirar por aquí, por allá. De explorar. Siguiendo consejos de grandes como Iván Mejía, también que aparece por ahí y le dice, hermano, háblase para allá. Él fue uno de los que me dijo, porque yo la práctica realmente la hago es en deportes. Pero estando en deportes es cuando yo digo, pues a mí me encantaba el fútbol y todo lo demás. Pero pasaba lo que estaba pasando en Colombia en esa época, la guerra contra el narcotráfico, o mejor, el narcotráfico en guerra con el país, el narcoterrorismo. Y yo siento ese click y digo, a mí me gusta es esto. Y yo le digo a don Iván, eso. Sí, pero el sé click fue a través de esta canción. Escuchen y verá. Esta canción fue fundamental para ese click. Sentiste que tenías que hacer lo que te dictaba el corazón. Claro, y es que las decisiones que has tomado en la vida se han basado en oportunidades o en lo que te ha dictado el corazón. Sí, no es música en un bar. O sea, es que de verdad hago la claridad. Vamos a aclarar esto. Aclaremos eso. Sí, es que la gente dice, pues te manqué. No has olvidado de la tía Ana, este muchacho. Te regresas de Villavicencio y llegas a Bogotá. ¿Por qué? Pues porque ya siento que ya no había, digamos, más que hacer. Dije, no, hay que buscar más. Estoy creciendo. Sí, yo siempre he tenido una... Es un dicho muy caleño también, bueno, ¿qué más hay para hacer? Mira, que creo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Y la vida es eso, la vida, pues yo tengo esa filosofía. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más hacemos, qué más hacemos? Me devuelvo y empiezo a buscar oportunidades. ¿Cómo le sonaba esta canción? Casi noventa, noventa y uno. Noventa. Y encuentro trabajo en Radio Melodía, que es una emisora maravillosa. El dueño de esa emisora me abre la puerta, yo voy y golpeo. Es que yo no conocía a nadie, pues a quién va a conocer uno. Y vengo allá, alguien le digo, está buscando periodistas allá. Y el que me atiende es el dueño. Mira, yo le tengo un cariño, él ya falleció, el ex senador Efraín Páez, Espitia. Y me dice, ¿usted qué quiere? Le digo, trabajar acá. ¿Usted qué ha hecho? Le dije, no, vengo de Villavicencio. Mira, mi hoja de vida se demoró, pues qué, un minuto, treinta segundos. No quiere trabajar acá, lo espero mañana. Y ahí fue una bonita experiencia, fue una muy bonita experiencia y fue decisión de vida y cambiar y meternos en un mundo, repito, en un país donde pasaba de todo, como sigue pasando. Una época. Y empezar a ser testigo de eso. Y ya pues de ahí viene el brinco a RCN Radio, que fue una diocidencia muy maravillosa, porque fue cuando estalla la guerra del Golfo Pérsico. La primera guerra, cuando Estados Unidos invade Kuwait, yo estaba en la emisora solo y estábamos con un control máster y en esa época, miren esto, esto sí es de veterano o veterano. Vamos a botar la cédula. Vean María, saque pues la cédula, la plastificada. En esa época no había, por supuesto, computadores y la manera de obtener los cables internacionales era en una máquina que se llamaba un teletipo. Sí, señor. Y ese teletipo te sacaba los cables internacionales impresos. Cuando había un extra sonaba una campana. ¡Pim! Algo pasó. ¡Pim! Entonces yo me empiezo y eran ¡Pim! 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 Y yo, miércoles, ¿qué pasó? Entonces cuando empiezo a ver, atención, las tropas de Estados Unidos invaden Kuwait, empiezan a bombardear su capital. ¡Mierda! La Tercera Guerra Mundial. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo cojo los cables y me voy para la cabina, le digo al máster, yo no era el jefe, yo era un pelado. No estaba nadie, yo miro, no hay nadie. Esto era, ¿qué sería? Mediodía. Hermano, échese un extra y empecemos a contar la vaina. ¿Al aire? Claro. ¡Ay, Dios mío! Y en esa época estaba empezando la televisión por cable en Colombia, el cable. Sí, sí, el TV cable. TV cable, y se llamaba TV cable. Sí, señor. Y el canal que se estrenaba era CNN. Y estaba un señor que se llamaba Bernard Shaw desde Kuwait transmitiendo cómo estaban bombardeando las tropas americanas. En el lugar. Entonces yo digo, venga, ¿uno puede enlazarse con eso? ¿Qué derechos de autor ni qué nada? No. Hágale, papá. Y nos enlazamos y empezamos una transmisión. Digo empezamos porque me pasaban cables, yo decía, ¿a quién llama uno? Ya había un profesor internacionalista. Oiga, ¿dónde queda eso? ¿Para empezar? Claro, para empezar. Y a mí se me saltó el chip. Cuando ya llega el director emocionado, me dice, oiga, vengo oyendo la vaina. Pero mire lo que pasa, al otro día me llama una señora y me dice, oiga, ¿cómo le daba? Yo soy Ángela, la secretaria de don Juan Gosaín. Juan, a partir de ese hecho. No puede. Entonces yo, ¿qué pasó? Él quiere tomarse un café con usted, si puede venir. Entonces yo voy a RCN, que era mi gran referente de radio en esa época, con Yamit. Y él me dice, oiga, es que imagínate lo que me pasó. A mí me avisan que estalla la guerra del golfo y me devuelvo a RCN. Cuando voy en el carro, yo espicho la emisora y pensé que era RCN. Y empiezo a escuchar a un muchacho. Era Melodía. Y no, esa no es RCN, porque el dial de Melodía quedaba al lado del dial de RCN. Una diocidencia. Entonces yo dije, yo necesito, llegué a la oficina y le dije, ubíquenme a este chino. ¿Quién es? No, Juan Roberto. Y le dije, ese soy yo. Y me dijo, trabaja desde hoy conmigo. Qué historia. Y la historia continúa. Vamos a un tercer bloque. Me gustan esas residencias. No, fue muy bacán. Qué historia. Fue muy bacán. Cómo se fue marcando el camino. Fue muy bacán. Qué historia, Juan Roberto. Me estás matando. Fue muy bacán. Me estás matando porque estabas ahí, un chico, resolviendo, leyendo algo que no sabía leer. Lo podemos enlazar. Sí, resolviste a partir de la pasión. En una emisora pequeña. Y el ser inquieto. Ese niño inquieto, mira cómo fue marcando tu vida. El que hay para hacer. El que hay para hacer. Porque sé que está sufriendo mucho. Está muy enfermo. Está muy, muy malito. Hace unos tres años estuve visitándolo en Cartagena, entrevistándolo. No, cuatro. Porque era para las anteriores elecciones locales. Entonces yo quería oír su opinión muy crítica sobre lo que pasaba en el país. Lo que pasaba con los medios. Y él lloró recordando ese episodio. Porque él me decía, y le daba risa. Me decía, míreme. Y fui con mi hijo. Le dije a mi hijo, que hoy es periodista. Y las dos frases que yo le hice a mi hijo, le dije, mire quién me las decía. Entonces todo eso junto, muy bonito. Pero así empezó mi historia con Juan y con RCN. Pero la frase que nos ha cambiado la vida con Juan Roberto es... ¿Qué hay para hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O como dicen otros carayers, que hay para dañar. Que hay para dañar. ¿Qué vamos a dañar esta noche? No, vamos a escuchar una canción que marca un antes y un después en la vida de Juan Roberto. Que suene, por favor. ¡El caneo al bulevar! ¡Ah, bravísimo! Dios mío santo. Tantos temas que hablar acerca de esta canción. Una moción de orden. Después de ese programa me van a contratar. O en un bar, o en Tropicana Estéreo, o en el sol. ¿Cómo DJ? O en el sol. ¿Qué man qué? ¿DJ del sol? Se está revelando como un salsero. No, DJ del sol. ¿De dónde te transporta esta canción? ¿De dónde sacaron ustedes? Que yo soy salsero. No, me gusta mucho la salsa, pero ni se baila salsa. No, no soy... Esta canción que me transporta varias cosas. El 5 a 0 de Colombia, Argentina. Porque me acuerdo que el maestro Yamit, al otro día del partido, me dice, necesito que se vaya para Buenaventura. Me dice, váyase para allá. Ahí ya estabas trabajando con Yamit. Y ahí yo no conocía, por supuesto, Buenaventura. Porque, claro, era varios de los que hicieron los goles. Bueno, Tino es de Tuluá, pero muy Freddy de Buenaventura, el coloso. El tren. El finado del tren que hace el quinto. Y conozco una región maravillosa, muy sufrida, muy gol. Lo que hablábamos ahora fuera de micrófonos. Una inequidad total. Una inequidad total, una pobreza. La corrupción. Pero una riqueza cultural bellísima. Esta cultura negra, bella, que es de nosotros. Es que, pues, no, pues los suecos. Los noruegos. Ah, no, pues. Vamos a hablar de escatinados. Sí, sí, sí. De Pamplona, pues. Pero de Pamplona, no ustedes entendés. Sí, de acuerdo. Entonces, eso me marcó. Me marcó mucho porque fue empezar a conocer un país que yo no conocía. Digamos, ahí empecé, porque salgo de RCN para un noticiero que se llama TV Hoy. Ok, sí, sí, lo recuerdo. No, 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 no. Ahí tengo un paso corto, muy, muy chévere, porque me pasa lo mismo. Hubo una noticia muy grande que a mí me la da en esa época un ministro que después fue presidente, que era Juan Manuel Santos, que es la apertura económica del gobierno Gaviria. Estamos viejitos, ¿no? No, hombre, estamos hablando ya de... Historia patria. Cédula blanco y negro. Si usted sabe que es la hora Gaviria, usted ya tiene yo una cédula... Es de lo nuestro. Es de lo nuestro ya. Y quien ve la noticia es el maestro Yamida Mat, y eso sí me cambia la vida, porque él me llama y me dice, yo quiero que venga a trabajar conmigo. Y pues, Yamid, lo que ya les he contado tantas veces, ha representado en mi vida. Y ese viaje a Buenaventura, que era por un tema deportivo, terminó pues marcando mucho de mi vida, porque era conocer un país profundo, como dicen ahora, la Colombia profunda. Sí, la Colombia profunda. La Colombia distinta, la que en ese momento no salía en la televisión y que pues lo marca uno como periodista y como ser humano. ¿Cómo te marca precisamente ver esas profundidades de Colombia, ver esa desigualdad, esa corrupción, ver tanta riqueza cultural, pero al mismo tiempo, tantas diferencias sociales. Tanto potencial desperdiciado por ahí, por una avaricia inútil. ¿Te incendió algo, te incendió el motor de algo? Sí, que hay para hacer. Ahí sí que hay para hacer. Yo digamos, eso, Mónica, me llevó a repensar muchas cosas de mi vida, que uno pues sí, uno dice, ay, todos venimos de abajo y nos ha tocado muy duro y la universidad y no sé qué. Duro a otros. Sí. Eso me hizo pensar a mí, pensar en que el oficio no es solamente para aparecer en una cámara, sino para mostrar unas realidades de un país muy distinto al que uno en Bogotá o en Cali o en Medellín conoce. Y hay un país muy lejano, un país muy distinto, muy difícil. Y a generar una sensibilidad que a mí me marcó y me ha marcado la carrera. Y es de que uno, de que miércoles uno tiene que estar del lado del más débil. Suena romántico. Y lo es. Pero es así. Es decir, en este oficio, pues sí, hay una gran decisión de gobierno, hay una gran decisión económica, hay un hecho que nos marca, pero es que hay una gente que lo padece. Sí. Y eso yo creo que es lo más importante, lo que a mí me marcó. Sobre todo entendiendo que uno tiene una herramienta en este oficio que se llama hacer periodismo. Y es lo único que uno tiene para aportar, mostrar eso. Y eso me marcó. Y ahí empecé a recorrerme ese país. Eso me marcó, Mónica y Marcelo, porque me patoneé este país desde ese momento. Entonces, un día estaba en Buenaventura y al otro día estaba en los Montes de María. Al otro día estaba en la Serranía del Perijá. Bajaba al eje cafetero y después en la frontera con Venezuela. Sí, viajaba internacionalmente. Conocí también el mundo. Estuve en grandes coberturas. Pero a mí me marcó mucho más conocer un país que uno no conocía, que uno no sabía, que son unas realidades tan complejas, tan absurdas como la de Buenaventura. Y me da pena, pues yo aquí no le quiero meter cuña a nada. Pero era ver que la gente aquí no tiene ni baño. ¿Y sabe qué es lo peor? Hoy no lo tiene tampoco. Ni qué comer. Ha cambiado muy poco. Pero no, 2023. Pero acá hay una pared. Repito, esto no es de comunistas ni de... Hay una pared y aquí hay un puerto que es el más importante de Colombia. ¿Usted cómo entiende eso? Es inentendible. Entonces, ¿qué hay? En la intermediario debe haber unos corruptos, ladrones. Obvio. Que se roban todo. Claro. Unos ineptos, un sistema que no sirve. Bueno, es decir, todo eso me despertó ese click que a veces, no, a veces no, muchas veces me ha metido en problemas. Claro. Porque hay mucha gente a la que no le gusta que uno diga eso, que uno lo remarque y que uno lo muestre. Porque es que esa plata de eso, eso ¿dónde está? ¿Dónde está? Se la roban. ¿Para dónde se roban? ¿Alguna finca lujosa de alguna? Sí, bueno. Se desangra una aventura. Apartamento en Miami, lo que sea. Entonces, eso no gusta. No. Eso no gusta. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Mi esposa tiene una frase muy sabia. Esta es una sociedad que es como los gatos, que le echa arenita a la caquita. No se puede echar la arenita a la caquita. Hay que confrontarlo. Hay que mostrarlo. Eso me marcó. Eso a mí me marcó mucho. Hay que confrontarlo y hay que recibir cariño de colegas que han compartido décadas con Juan Roberto y tienen que hoy expresarse de él de esta manera. Mira quién aparece, Juan. Todos en bravísimo. Un abrazo. Morales, estás para bravísimo en este momento. Hola, hola, hola. Marina, estás para bravísimo. Hola, bravísimo. Hola, bravísimo. En este momento estamos todos reunidos para decir que qué maravilla director de noticias tiene el canal de Caracol. A Juan Roberto solo le debemos reconocimientos. Un profesional maravilloso. Quienes lo oímos crecer sabemos perfectamente lo que representa para el periodismo colombiano. Un hombre con criterio, con rigor y que tiene la valentía que se requiere para poder ejercer esta profesión en territorio colombiano. Pero por encima de todo, un gran ser humano, una gran persona, un ser que uno tiene que tener en cuenta absolutamente en todos los momentos porque es eje de orientación para quienes estamos compartiendo con él el día a día. Un abrazo, Juan Roberto, Marí, Marí, que el abrazo. Un abrazo, Marí. Un abrazo, Marí. Chao. Equipo. Ah, qué bacán. El comandante. Esa es tu gente. Ese es el comandante, es el comandante. Es un, además de ser un referente, es un gran amigo, un gran ser humano. Marinita, que es una maravilla. Morales, que iba atrás ahí, la voz del gol. Y son parte del equipo, son parte de la vida. Ya tantos años. Yo a Javier lo conozco hace 25 años, lo que llevo en Caracol. ¿Dijo 25 años? Sí, bien. Pero parecieron 25 horas. Y es que Proyecto 1 se encargó de demostrarle al mundo. Oigan, ni una balada. Van a creer que yo... Que el día no tiene 24 horas, sino 25. Que no tiene 100 días a la semana, sino 8. Así suena, 25 horas. Vamos a escuchar un poquito. ¡Bravísimo! Ay, a mí me encantan las historias de amor, porque dos corazones rotos que se estaban reestructurando se encontraron... No, esto es de aquí para tropecar estéreo. Yo creo que he descubierto una faceta de mi vida. Gracias. Ni a él la sabía. ¿Qué hay para hacer? Ni a Juan Roberto lo sabía. Gracias, gracias. ¿Así le dijiste, Amanda? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Sí, fue una cosa. Es nomás si no un merengue y no otro género, ¿no? Porque el merenguito es más llevadero. Es que ese es de los rolos. Ese sí es de los rolos, pero esa es una moto, una FZ. Los tiempos. Va. Ese no, usted no sale de ahí. Un, dos, un, dos. Sí, eso fue eso. Era una época, sí, de mucho trabajo, pero también de mucha rumba. También hay que decirlo, para que me la vengo a dar de... Sí, de rumba, de... Era la época dorada de CMI. Era la época, además, en que CMI, y no lo digo por mí, hago la salvedad, era como el Real Madrid. Era un equipo de galácticos, era con, pues, con el Ancelotti nuestro, que era el jefe. Yamit. Y se mezclaba todo, trabajo, rumba, vida, juventud, y nada. Entonces, llegó en el ocaso de ese trabajo en CMI, pues, aparece la que es hoy mi señora, que me la presenta una colega. Y, pues, nada, lo que empezó una salida a Siri, terminó, pues, ya 25 años, ya de estar juntos con una familia. En una familia linda, que tiene a este representante que levantó la manito y dijo, quiero decirle algo a mi referente mayor. A ver. Desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, le quiero mandar un abrazo, un saludo muy especial a la persona que me ha heredado no solo la pasión por el fútbol, por el periodismo, sino que también la pasión por el trabajo fuerte. La persona que me brindó las herramientas para entender que si uno quiere conseguir algo se tiene que esforzar, se tiene que esmerar. Y creo que esa es la mejor herencia que él me ha podido dar a mí, porque lo he visto reflejado en él y él lo ha demostrado en cada momento desde que yo nací, por lo menos. Así que, nada, un abrazo y un beso para mi padre. Él sabe que tiene toda mi admiración, toda mi gratitud y que es un monstruo y que por más de que yo quiera nunca, nunca podré ser como él. Dejó la vara muy alta, pero aquí seguimos trabajando gracias a él, por y para él. Y nada, gracias por brindarme esta pasión hermosa por el fútbol, por este oficio, el periodismo y por el color azul. Un abrazo, un abrazo, papá. Por el color azul, eso es una confesión. Ah, mi Maluma. Mi Malumita. Ay, no, no, él es... ¿Cómo lo ve, Juan Roberto? No, él es lo que, él refleja mucho de lo que, y me llena el corazón ver lo que soy. El pelado hoy es un pelado que ha luchado por lo que ama. No ha sido fácil y no ha sido fácil por una razón, creo que lo hablábamos alguna vez acá, porque para alguien como él siempre va a ser muy difícil hacer lo mismo que el papá, porque no le van a creer. El hijo de. El hijo de. Está ahí por él, mire, ahí con la princesa. Eso en el colegio, con la gorda. Y duro, eso no es fácil para un pelado como él, le ha tocado muy duro. Pero él, lo que yo le he dicho, hermano, cada gota de sudor es un pelado, es un centímetro, no un metro, un centímetro. Y él lo está, está recogiendo el fruto y está empezando. Y él sabe que está arrancando y él sabe que es muy difícil la vida este oficio. Este oficio es muy difícil, muy competido y pues sí puede llegar, pero la cosa es mantenerse y mantenerse y mejorar y crecer. Y solo le hago una observación, lo corrijo, lo rectifico. Él dice que nunca va a llegar a ser como yo, va a ser mejor. Ya lo es. Y lo más importante es que sea un buen ser humano. Eso para mí es lo más importante y yo creo que ya hay la tarea, la tarea de los papás se hizo, porque no es mía. La tarea es de los dos y esa tarea se ve reflejada ahí con este hombre y con la chiquita. Juan Roberto, una familia que también ha entendido muy bien tu profesión, tu oficio, que viene cargado también de ausencias, de viajes larguísimos, periodos que tienes que estar por fuera del país. Y ellos han sabido manejar. No, es que Mónica, puede estar uno aquí en Bogotá, pero pues yo prácticamente vivo en Caracol. Y lo digo con cariño, no estoy pidiéndole al jefe aumento, ni es una reivindicación laboral. No, ha sido muy duro, muy duro Mónica, porque son 25 años en Caracol, de 35 de carrera y donde ella le ha tocado muy duro. Ella, de hecho, en gran medida y de lo que es hoy Juan Camilo, de lo que es hoy María José, es por ella, por su esfuerzo, por su mística, por su dedicación. Porque es que esta es una sociedad que menosprecia al que se queda en la casa. Y el que se queda en la casa tiene que frentear una cantidad de cosas muy duras, mucho más duras que uno. Las tareas del hogar. Decisiones de vida, dinámicas, problemas, dificultades, cosas que pueden sonar tontas, pero que son muy significativas y que pueden marcar la formación de un muchacho. Algo, algo que usted dice que en una determinada situación tonta, como puede ser algo de la casa, le termina marcando lo que usted sea después. Y eso no es psicología, es la vida. Entonces, eso es el trabajo, pero la ausencia ha sido dura. Yo estuve en Caracol casi siete años como director de fin de semana. Juan Camilo, él dice, yo soy un tronco en el fútbol por su culpa. Por su culpa. Porque usted no me acompañó el fin de semana. Igual no me acompañó. Igual no me ha sido el doble de tronco. Pero nada, ha sido un esfuerzo, un costo muy alto a nivel personal, pero yo creo que son las pruebas de la vida, las pruebas que Dios nos pone. Y pues eso ahí está incólume. Está ahí ese nexo, ese nudo de amor que es lo que a uno lo mantiene vivo en esta vida. Dijo un término que hace rato no lo he escuchado y es muy caleño. En esta vida te tenés que esmerar, esmerar con esmero. Muy bien. Y con esmero y con ahínco trabaja el equipo de Juan Roberto. Que tiene saludo en este momento para ti. De Juan Roberto destaco que es un gran jefe porque enseña con el ejemplo, lo guía a uno, uno le tiene muchísimo respeto, pero además es una buena persona y es una persona cercana. Aquí en la redacción voy a ver, a recoger otras opiniones de nuestros compañeros. Bueno, para mí Juan Roberto Vargas, aparte de ser jefe, es un amigo, es un compañero. Es un ejemplo de disciplina, de constancia, de sensatez. Y es un respaldo que prácticamente uno muy pocas veces lo ve en una empresa. Por aquí Nicolás. Bueno, el jefe yo descarto su humildad, su perseverancia, también su trayectoria y su recorrido, también su criterio, pero sobre todo que él es un buen ser humano y cumple. He dicho que alguna vez escuché que y es a las personas buenas, le pasan cosas buenas y él es el ejemplo de eso. Y por aquí Mara Gomencarra. Bueno, bueno, preciso, hola, un, dos, tres. Del equipo político yo digo que él es un líder que enseña con el ejemplo, que su autoridad radica en que él es eso, que él exige a la gente lo que él es. Y es un referente pues inmejorable para nosotros que estamos empezando en eso, siempre con mucha paciencia, pero también con esa guía franca que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Él siempre sabe qué hacer. Uno le pregunta qué hacemos en tal situación o en tal otra y él tiene siempre esas palabras acertadas y esa guía que no falla. Un gran ejemplo para nosotros. Saludos a todos en bravísimo desde la redacción de Noticias Caracol. Ah, qué bacano. Esos son, ellos hacen parte de esa nueva generación que terminan convertidos en hijos de uno, en hijos de la carrera, de la vida y todos son, son hoy referentes de periodismo siendo tan jóvenes. Y tienen eso también, son buenas personas. Yo siempre les digo, mire, usted puede ser el bravo. Pero si usted no es buena persona, eso, primero la vida se lo cobra porque llama karma. Y segundo, lo que genera es malos ejemplos, malas personas al lado suyo. Yo les digo a ellos, muchachos, hay que trabajar con honradez, con bondad. Y bondad no es ser bueno. Suena tonto, bondad es tener empatía. Usted puede hasta no ser buena persona, pero tenga empatía por el de al lado, en el oficio, no creerse el cuento. Esta pantalla es traicionera, yo les digo a ellos. Esto envilece. Esta pantalla no dice, es que me están viendo 10 millones de personas. ¿Y qué? No, es lo que usted está contando. ¿Y para qué lo está contando? ¿O por qué y con qué objeto? No usted, usted no es la estrella. La estrella es lo que usted cuenta y la persona. Entonces, esa regañadera diaria, ese sermón. Funciona. Funciona, pero son unos pelados maravillosos. Y ellos terminan juntándose y tengo la fortuna, yo le doy gracias a Dios, de que tengo buen ojo. Y yo me siento con alguien cuando voy a contratar a alguien y no solo miro que sea bueno en su oficio, sino que uno siente esa intuición de ver que es alguien buena persona, de que va a haber buena vibra, de que van a trabajar en equipo. De que ahí los vieron, ahí están camellando. Y está todo el mundo en un oficio muy duro, muy difícil, pero pues si no hay esa empatía, pues nos morimos. No hay nada. Y nada, ellos son parte, como Javier, como todos los del equipo de Noticias Caracol, que son mi familia, mi otra gran familia. Y están ahí, están ahí, lo que digo, son... Yo hoy a esta edad ya me siento como el papá de ellos. Claro. Incluso... El abuelo tampoco, no. No, no, no. El abuelo lo siento yo. Incluso tengo que hacer una confesión. Uno de ellos llegó a mi oficina como de las miles de hojas de vida y necesitábamos un periodista político. Entonces yo lo vi... Es más, tengo que confesar, yo no lo contraté. Yo estaba viajando y mi segundo, Alberto Medina, que también tiene un ojo, entonces Alberto me dijo, oiga, Bima, ese chino es bueno. Entonces le dije, Albert, si le parece, contrátelo, papá, dele. Entonces cuando yo llego del viaje, me dijo, oiga, le voy a presentar al nuevo de la redacción política. Y el pelado se siente en mi oficina y me pasó lo mismo. Este a quién se me parece. ¿Quién es qué, hombre? Este se me parece a alguien. Puta, y me dio como una punzada en el corazón porque me dijo, ah, porque le dije, venga, su hoja de vida, ¿usted dónde viene? No, yo vengo, no, ¿qué tal? Trabajaba creo que en cable de noticias o algo. ¿Qué ha hecho? No sé qué. Alberto me dice que le va bien. ¿Usted va a cubrir congresos? Sí, 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 Juan, no sé. Entonces él me miraba y le daba como una risita. Entonces, cuando ya acabó la cosa, me dijo, yo tengo que contarle algo. Yo soy hijo de fulana de tal, de mi mejor amiga de la universidad. ¿Qué? Ah, caramba. Una punzada, yo dije, primero, pucha, ¿qué cucho? ¿Qué cucho? Sentiste esa corazonada. Y eso me dio muy duro. Qué leído. Me llegó al corazón y le ha ido muy bien. Ojo, pero no estoy por eso. Mire cómo llegó. No, eso se lo después. Las vueltas de la vida. Así es. Pero digo, pero es familia. Eso es lo que es el equipo que tengo y soy un bendecido por eso. Bueno, yo quiero agradecer al maestro John Henry. John, gracias. Como siempre, con tu talento, con tu disposición. Un placer. Para darle esta sorpresa a Juan Roberto. Qué pena con ese playlist. Lo puso a estudiar. No, qué pena, que vergüenza. Y Mónica, 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 de colega, colega, de comunicadora social y periodista. No, él es un grande, un maestro. Hombre, comédica. Juan Roberto, gracias por tu tiempo, por estar acompañándonos aquí en Bravísimo. Esta también es tu casa, esta es tu familia. Y hoy despedimos al jefe, al compañero, al amigo, al hombre de familia, al de los consejos acertados, como lo decían, tus talentos, pero sobre todo al gran ser humano. Hay que rescatar. Hay cobijita, hay pocillito, hay suscripción en el Tiempo Digital. Ah, perfecto. Para que ustedes estén atentos, hay un Bravísimo gigante. ¡Bravísimo! ¡Juan Roberto Vargas!